Hola, hoy vamos a hacer estos tacos de lechuga Hunan. Que no saben que bien huele, vean esto. Vamos a poner 85 gramos de cacahuate. Lo vamos a titular 5 segundos, velocidad 5. Lo sacamos y lo pasamos a un tazón. Y seguimos, ponemos 5 gramos de jengibre. Dos dientes de ajo, nosotros solo vamos a poner uno. Pide 10 gramos de cebollín, que no tengo, entonces le voy a poner cebollita de cambray. Lo voy a poner en turbo un segundo. Listo. Voy a bajar lo que quedó en las paredes. Y otra vez turbo. Un segundo. Ahora voy a añadir los 300 gramos de pechuga de pollo, deshuesada y sin piel. 10 gramos de jícama. 35 gramos de nueces, no tengo nueces. Pongo la tapa y 3 segundos, velocidad 10. Añadimos 80 gramos de aceite de oliva. Agrego los cacahuates que habíamos triturado. Pongo la tapa. Y ahora van a ser 15 minutos, 120 grados centígrados, velocidad cuchara. Listo. No pueden ver por el humo, pero esto huele delicioso. Ahora le voy a agregar 80 gramos de salsa de ostión, 80 gramos de salsa hoisin, 100 gramos de agua, 20 gramos de salsa de soya, 15 gramos de vinagre. 10 gramos de arroz, 10 gramos de vinagre de manzana. No le voy a agregar chile de árbol porque yo paso con el picante. Pongo la tapa. Esto es como de un laboratorio, echas todo y la máquina lo hace o como de bruja o un hechizo. Y ahora 5 minutos, velocidad cuchara, 100 grados centígrados. Listo. Voy a separar esto de las orillas. Ahora voy a agregar 20 gramos de fideos de arroz. Bueno, no, le voy a agregar 50. Y sin colocar el cubilete, o sea, solamente con la tapa, voy a poner 10 minutos, temperatura 100 grados centígrados, velocidad cuchara. Y mientras voy a escurrir la lechuga que ya se estaba desinfectando con la tapa, voy a usar mi mamá hace años y no usé por años. Hasta hace poco empecé a usar y es buenísimo. Listo, ya quedó. Y ahora sí, a cenar delicioso. No, no saben cómo huele esta. Huele delicioso. Taquitos de lechuga junan. Solo voy a comerme dos. Ya es muy noche. Vamos a hacer estos dos. Pruébenos de verdad, está súper fácil de hacer y está delicioso. Bye.